Farándula, farándula, farándula es peligrosa Dalgo, ¿tienes algo en contra de la farándula? No, no, para nada Bueno, buenos días a todas esas personas que nos escuchan Que están ahí sintonizándome Bueno, estoy muy contento, de verdad Estoy muy contento, muy agradecido Primero a Caracas Urbana, esa gran productora Y bueno, estoy muy agradecido contigo Adolfo Con S699 Porque vea, estoy muy contento Porque estoy promocionando mi videoclip y mi canción farándulera Primero comenzaste como productor ¿Cómo fue tu desenlace, tu crecer dentro de las cuestiones artísticas de nuestro país? Bueno, mira, yo comencé en el año 2005 En el año 2005 comenzó la lucha por querer En el 2005 comenzó la lucha, las ganas por salir adelante Por querer hacer un proyecto Por querer triunfar Y bueno, todo comenzó, Adolfo Con una camarita jambica De esa de grabar cumpleaños Y yo dije, yo voy a hacer un video Y así comencé Después dije, bueno, debe haber una forma profesional De hacer todo esto Debe haber una forma especial Y bueno, me fui a estudiar Fuera de Venezuela, en la parte audiovisual Luego regresé a mi padre a estudiar comunicación social Opa, ¿en qué universidad la estudiaste? En la Santa María, ya me gradué el año pasado En la Santa María, un saludo a todos los estudiantes de la Santa María que nos están escuchando también Mira, hermano, tú sabes que yo estuve al punto de comprarme una GoPro Esa H3 Tú sabes que yo no creo mucho en las casualidades En la casualidad Exactamente Y realmente, bueno, Dios creo que nos unió en este momento Para hacer cosas más importantes Y más, más trascendentales Como por ejemplo, yo hice también mi reality show Y transmitirlo todo el tiempo Así como lo estás haciendo tú en este momento Excelente Lo puedes localizar también a través de la www.es969.es Arrimamos un poquito para acá Para que me tengas allí en cámara Ok, a su vez que estamos haciendo esta entrevista Estamos con toda la tecnología aquí manejándolo y tocabilla allí musicalizando Taco, este joven inteligente que nos conmueve ahora con este reggaeton fanándula Esta letra es tuya La música también Sí, sí, todo Oye, pero tu papá y tu mamá te hicieron con mucho amor La música es de DJ Memo, bueno, y la letra es mía Porque, bueno, eso surgió, Adolfo Porque tú has visto últimamente las muchachas en internet Este, se desnudan por likes ¡Epa! Entonces, bueno, simplemente ahí lo que es un mensaje, ¿no? Para que, bueno, no importa que la mujer, la mujer siempre será sexy La mujer siempre va a tener, siempre esa picardía Pero bueno, un poquito más de ahí Sí, pero eso es un peligro Claro Eso es un peligro porque hay mucha gente viendo eso Y te lo avisa, sobre todo en Instagram Ella está hablando yo con otra niña venezolana también Estaba preocupada porque la IA ahora Este, está montando fotos en Instagram Y eso es un peligro, ¿sabes? Entonces, no, es una alerta También, nos gusta ver eso Pero también hay que hacer una alerta a los muchachos Para que tengan mucho cuidado Las fotos que montan y todas esas cosas Porque hay gente muy mala, ¿sabes? Detrás de todas esas cosas Gente que se oculta detrás de falsa personalidad y nombres Mira, dime algo Este, estás recorriendo el país ¿Cómo va tu recorrido por Venezuela? No, buenísimo, excelente En la ciudad que he estado En los lugares que he estado Ha sido muy buena la aceptación La canción ha tenido, gracias a Dios Muy buena receptividad de la gente Incluso de los jóvenes Por lo menos los jóvenes están conscientes de la letra y de todo Y bueno, lo pueden ver a través de las redes sociales En YouTube ponen lares ¿Cuál es la enlace para verte ahí en YouTube? En YouTube ponen Dalco DarcoFarandulera Farandulera Farandulera DarcoFarandulera ¿Qué dices tú? ¡Farandulera! ¡Epa! ¡Dalco! ¡Dios mío! ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Estamos pasando un buen momento con un talento venezolano. ¡Dalco! ¡Dalco José Palacio! O sea, en la estructuración de tu imagen decidió colocarse Dalco. ¿Por qué Dalco? A ver, a ver, a ver si lo postchamos con esa pregunta. Dalco son una sigla, Adolfo. Dalco es dinámico, auténtico, lírico, creativo y original. ¡Oh! Dalco es dinámico, A de auténtico, L de lírico y K de creativo. Pero, ¿creativo con K? Exactamente, precisamente por eso. Bueno, mira, apoyar a Dalco. Dalco, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu correo electrónico, tu teléfono? Todo eso, hermano. Bueno, Dalco tiene las redes sociales que tengo, el Facebook, DalcoJ-Palacio, y el Twitter, DalcoOficial, con una sola O, DalcoOficial, y también el Instagram, DalcoOficialGram. Oye, eres una caja de sorpresa, hermano, con 22 años y tanto talento. ¡Qué bueno! ¿Qué posibilidad me da a mí y qué regalos me da Dios al tener este talento venezolano aquí transmitiendo y te haciendo su video, su video? ¿De dónde? Yo te pienso eso. Eso va para HTV Directo, mamá. ¡Epa! Bueno, mira, vamos a hacerle preguntas rápidas y veloces. Vamos a desnudar a Dalco. Dalco, cuyas siglas son D de dinámico, A de auténtico, L de lírico y K de creativo. Ojo, precisamente el uso de la K, o de original, así lo afirmó en esta gran entrevista. Sí, sí. Espectacular. Sí, nosotros estamos haciendo una película que se llama Guerreras y Centauros, una telenovela que hace primera visión. ¡Wow! Y ahí van a hacer unas tomas. La Julieta, precisamente, Adolfo, estoy por... Ahí sale, estoy por grabar... A usted, una grabación de videoclip. Ah, por cierto, todos esos amigos que me están escuchando, todos esos compañeros que son cantantes, colegas, que necesiten un video musical, estoy apoyando al talento nacional a través de mi productora Palacio Films. Tenemos buenos precios, 0-4-24, 1-4-8-6-1-16. Por ahí estamos a la orden para la producción de videos. Y, bueno, tengo una película que voy a comenzar a grabar. Tengo que hacer un video, oye, hacerlo y... Y aquí va a venir Alejandro Lez. Alejandro Lez. Con tu producción también, hacer un video aquí en la 96.9, que es la casa del talento nacional. Un héroe de la historia. De la historia. Un héroe de la historia. Bueno, Simón Bolívar. Simón Bolívar, así mismo es. Bueno, mira, gracias, Dalco, por esta presencia aquí en nuestra emisora. Estoy muy contento, estoy agradecido. Imagínate, nada más y nada menos que Adolfo Pú, una estrella, una persona que en tu trayectoria ha marcado tu diferencia, ha demostrado que hay la constancia, la perseverancia. Así mismo es. Y ser valiente, ser echado para adelante, ser constante. Esos son tus atributos. Y, bueno, yo te felicito, te admiro mucho. Gracias. Y, bueno, tienes todo mi respeto. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Y, bueno, mi gente, estamos a la orden para la producción de videoclips. También estamos a la orden para los shows. Si usted tiene un 15 años, un matrimonio, un bautizo, si usted quiere animar, si usted quiere algo diferente, pues estamos ahí a la orden en Palacio Films, en Revolution Records, 0424-148-6116. ¡Oh, bien! Darko Oficial en Twitter, Darko J. en Palacio, en Facebook, y Darko Oficial Graham en Instagram. Todo eso de la mano con Dios. Vamos a sacar una carta aquí que es un mensaje de los ángeles para ti, Darko, rápido, que el tiempo nos apremia. Y la carta de los ángeles del día de hoy nos habla del equilibrio. Atención, cuando ego y alma trabajan juntos, se da un flujo equilibrado de energías a través de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos y pensamientos. Este equilibrio nos libera delimitaciones y permite que puedan ocurrir cambios. Y la frase que vas a repetir ahí constantemente dice, confío en mi equilibrio interior y permito que ocurran cambios. Repítelo. Confío en mi equilibrio interior y permito que ocurran cambios. Confío en mi equilibrio interior y permito que ocurran cambios, mi gente. A Dios le pido que mañana pueda estar yo aquí para disfrutar de esas dos horas de salsa. Gracias, Darko. Eres la medida perfecta del talento nacional. ¿Tú sabes cuál es esa medida? 9-6-9-FM. Oye, Darko estuvo aquí con nosotros. ¿Qué grabado para acá? 9-6-9-FM, el recito. Buena vuelta, el programa que muestra con energía y buen rol. ¡Ajá! Carlos 4, 10-4-8-4-4-5-5-7-4-5-5-6-5-6-8-5-6-6-6-7-6-5-6-6-6-6-6-6-7-6-6-5-7-6-6-6-7-6-6-7-6-6-6-6-7-6-6-7-6-7-6-7-7-6-6-6. Gracias.